¡Hola mi gente preciosa! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Cómo amanecieron! Aquí el día está precioso, precioso. No hace ni calor ni frío. Miren, les quiero enseñar mis aretitos, vean. ¿Vieron? De la bandera mexicana. ¡Qué bonito se ve! Y miren mi pulsera. Me la puse, vean. Bueno, ¿cómo están? Cuéntenme qué han hecho. Ahorita vamos a almorzar todos aquí y vamos a la callecita a dar una vueltecita. Ayer fue el día de la independencia de aquí de México. Espero que creen, no dejaron pasar al zócalo. Les voy a dejar unas imágenes por aquí para que vean cómo estaba bonito el zócalo de alumbrado. Y pues, otro videito más en mi canal. Espero que les guste, que se suscriban, que le den like al videito si les gusta. Y nos seguimos viendo, mis chicos. Y así quedó, mi gente. Nuestra obra terminada. Ahora hay que levantar todo eso, hay que acomodarlo, alzar todo eso. Y miren aquellas donde están ahí arriba subidos. Esa madera ahí se va a quitar. Que tiradero. Ahora nos toca a nosotros cargar. Vamos a subir para enseñarles cómo se ve la vista desde allá arriba, desde las alturas. Miren aquí, aquí todavía no hemos quitado la madera de aquí de la, bueno, la simbra de aquí del plafón. De hecho, no lo hemos quitado todavía. Yo creo que hasta la semana que viene. Este tinaco, este grandote, y este del gas, va a ir allá arriba, que ya va a ser parte de la azotea. Eso ya va a ir allá arriba. Bueno, mi gente, vámonos a subir. Vamos a subir. Vean cómo se ve la altura de la nueva azotea. Eso que ven ahí es de la Pepsi, de la fábrica de la Pepsi. Miren. Está bien alto. Vean, está nublado, nublado. Cómo se ve aquí. Y la vista. Hasta allá, en el fondo. Son unos rascacielos. A ver, déjenmele, a ver si puedo. Acercarlo. Miren, eso, ese, son rascacielos. Ven. Déjenme, les enseño la altura que estamos. Miren. Espérenme. Ahí está. Ven. Sí está alto. Y ahí abajo está mi nena, ladri, ladre. La más grande. Miren aquí. Están quitando. Estas láminas que tapan. Estas láminas que están tapando el cubo de la escalera de aquí abajo. Ven. Las están acomodando porque se nos mete el agua. Miren cómo se ve sin las láminas. Sí. Miren cómo se ve sin las láminas. Esta es la escalera. La escalera de ahí abajo de la sala. Ven. Esta es la próxima loza que vamos a echar, mi gente. Ven. Miren a How. ¿Dónde está acostado? Agárrate, García. Ahí está mi otro bombón. Miren cómo se asoma. Ya ven que es donde yo les enseño que luego él está asomado en la escalera. Miren, mi gente. Esa que ven allá es un avión aquí. Como estamos cerca del aeropuerto. Ahora no, porque como está cerrado el aeropuerto, pues no hay vuelos, muchos vuelos. Pero se ve muy seguido pasar los aviones. Miren lo que está haciendo. Está quitando la madera para poner bien las láminas para techar bien aquí el cubo de la escalera. No se nos meta el agua. ¿Ven qué trabajadores son mis sombrecitas? Ay, amor, no te hagas tan para adelante, ¿eh? Miren, ahí va otro avión. Déjenmelo, se los acerco tantito. Miren. ¿Ven? Ahí va otro avión. Y es que hacia allá está el aeropuerto. Enfoca, enfoca, enfoca. Hacia allá está el aeropuerto. Miren, así se ve. Y aquí de la escalera hacia arriba. ¿Ven? Allá arriba donde está mi viejo. Ahí este. Ahí estaba yo parada, grabándoles de arriba hacia abajo. Y así se ve. De aquí de la escalera. Hacia arriba. ¿Ven? Y ahí es donde van a poner las láminas, mi gente. Ahora que las pongan, les voy a enseñar. Sí está alto, ¿verdad? Está súper, súper. Súper alto. Yo aquí tomándome un cafecito. Sí les había enseñado las tacitas chiquitas estas de San Juan de los Lagos. Miren. Desde San Juan de los Lagos. Ahí vamos todos los 26 de diciembre. Vamos a ver a la virgencita que está en este. En este puebleito en San Juan de los Lagos. Miren, está bonita. Y aquí me tomo mi cafecito. No les enseño esta casa, mis chicas. Porque está todo tirado al revés. Tengo sábanas tapándolos. Los sillones. Porque la tierra, si no se iban a sucier todos los sillones. La computadora también la tengo tapada con una sábana. Tengo ropa en las sillas porque como no puedo tender allá arriba ahorita ahora porque pues están trabajando. Bueno, ahí había mucha tierra. No puedo tender la ropa. Entonces tengo ropa en las sillas. No, 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 no. Ya sabíamos que iba a ser un desmadre. Así que ni modo, mi gente. Pues déjenme tomarme mi cafecito. Y esperar a que llueva porque seguramente iba a llover. Ven, mami. Mami, ven. A ver si quiere venir. Nena, mira. Café. Luna. No, ella está atentada a lo que están haciendo allá arriba. Chismosa. Tienen las orejas más paradas. Es más oreja que cabeza. Está linda mi niña. Bueno, mis chicos. Pues a ver qué hacemos hoy. La verdad, hoy el día está para estar acostada tomando el rico cafecito y viendo películas en Netflix. La verdad. Pues a ver, a ver qué, qué, qué sucede en el día. Miren cómo ya están poniendo las láminas. ¿Ven? ¿Ven cómo se ve? Las láminas. Todavía falta... Ese huequito de ahí. Todavía falta toparlo porque si no, por ahí se nos va a meter el agua. Vean. Hasta allá está la lámina. Y aquí está mi chismosa. Mami, salúdalo chicos, cara. No los has visto. No los has saludado. Mira, ven. Nada más está en el chisme. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya así quedaron las láminas, mi gente. Así para que no... Para que no se nos meta el agua. Hola, mis amores. Aquí venimos a un restaurante. A ver qué se nos antoja comer. Vamos a ver qué hay en la carta. Para ver qué se nos antoja comer. A ver, hijo, enséñame la carta. ¿No nos hiciste nada? Un café. Un café con un pancito de bolsa. Miren, ayer me golpeé con la puerta de un coche. Miren, como tengo ahí hinchado. Eso. Tengo hasta una bola. ¿Ven? Eso ahí es una bola que tengo. Que tengo, miren. Mira cómo se ve hinchado todo eso ahí. Está bien hinchado. Y cómo me duele. Lo bueno es que no se me puso morado el brazo. Si no, imaginen, miren. Qué hinchado. Vamos a ver qué se nos antoja, chicos. Ahorita les... ¿Lo hacemos o si no, vamos a otro lado? Miren, mi chico, lo que pidió... Mi viejo, miren. Su café. Con su pan, vean. A ver, amor, enséñale su pan. Pancito con azúcar glas. Y su cappuccino, ¿de qué es su cappuccino, amor? Vanilla. ¿Les gustan? Su cappuccino, vanilla. Nosotros todavía no hemos pedido, todavía no nos decidimos que queremos. ¿Qué te vas a querer, hijo? Mi niño todavía no sabe. ¿No sabe a la casa, tía? No sabe a qué pedo. ¿Qué serio? Hola, amigos, miren. Quedó nada más la crema del puro, un cafecito. Está muy sabroso. Ustedes decían, un pingüino, no. Es mi cubrebocas. Nada más que me lo subo para ahorita pedir. ¿Cuál es? Sí, sí. La verdad, esto es muy religiosa, ¿eh? El pancito, con el cafecito. ¿Sabes qué? Enrique tenía, este, clamato natural. Así es, amigos, estamos aquí en Parque Delta. Ahorita venimos a ver un pago que teníamos que hacer en el teléfono celular. Y a ver unas chantitas para, ya a mí, pero no le gustaron. Entonces, estamos tomándonos un cafecito. Aquí, en Maizón Kayser, se llama. Maizón Kayser. Un lugar está muy bonito, muy agradable. Pero, como ven, hay poca gente, porque seguimos todavía con la situación de la pandemia. Entonces, este, no hay mucha gente. Me quedan las mesas vacías. Como ven, el lugar está bonito, de un modo. Pero, pues, la vacío. No hay gente. Pues, lo mismo de que hoy se celebró el 16 de septiembre. Es una forma muy peculiar aquí en la Ciudad de México desde ayer, al grito. No tenemos la maca, pues. Usted, tráeme una coquita con hielo. ¿Te tardó? No, está muy frío, no conmigo. No, así sola. Sin hielos. Este, una forma muy peculiar, con el zócalo vacío. Sin gente del pueblo. La verdad, este, pues, tengo yo más de, casi, 57 años de vida. Y es la primera vez que no hay gente en el zócalo para celebrar el grito del aniversario de la independencia de México. Y peor aún, un desfile muy austero, muy sencillo también, el día de hoy. Este, es un desfile cívico-militar que realiza México. Ustedes saben que nosotros no somos un país bélico. No tenemos armamento sofisticado, ni de última generación, ni nada. ¿Sí? Este, pero el poco armamento que tenemos, la verdad, hoy no es lusión, no apareció, tampoco. Entonces, pues, no sé qué vaya a continuar en esta pandemia que estamos viviendo, en esta cuarentena. Pero está difícil la situación, cada vez la situación está más difícil. Esperemos llegar a fines de este mes, viene octubre, que es un mes en donde es, no mucho tradición, normal, pero viene un mes muy tradicional aquí en México, que es el mes de noviembre. Y el primero, el día primero y el día dos de noviembre se celebra a los difuntos aquí en México. Y por tradición, toda la gente hace su ofrenda a sus muertitos. Este, el día primero se celebra a los niños y el día dos se celebra a los adultos. Entonces, no sé qué vaya a pasar en esas fechas, porque tradicionalmente, el día primero, se hace una velada en el panteón municipal de ahí, de nuestro rongo, y vamos a velar a nuestros difuntos, y vamos a platicar con ellos, estar ahí con ellos durante la noche. Y en este caso, este, no sé qué vaya a continuar, si lo vayan a suspender, no sabemos todavía. Y el día dos, este, se pone la ofrenda en la casa, esperamos mostrarles la ofrenda que se pone en la casa, y se convive también con unos tamalitos, con alguna, pisadito de la ofrenda con la familia. Eso es el mes de noviembre, viene el 20 de noviembre, que es la revolución, el aniversario de la revolución de México, y posteriormente ya viene el mes más emblemático, que es el mes de diciembre, donde se celebra prácticamente desde el día 16 de diciembre, se celebran lo que son las, este, los festejos de las piñatas, de las posadas, ¿sí? Nosotros como tradición, aquí en la familia teníamos la tradición de hacer una posada en grande para toda la familia, nosotros somos un promedio de 40, 50 personas, imagínense ustedes, cada quien invita a alguien, llegan a ver un promedio de 200 personas, se hace de comer, se lleva algo que les siento más, la gente se ha llevado sus rubias de vidas, y se reta un conjunto también para organizar el baile, la música, la música, pero este año, ¿quién sabe si vayamos a tenerlo? Y por último, el día 24 de diciembre, pues aquí se celebra la Navidad, y acostumbramos a pasarla también en familia, con una cenita, ¿sí? Hay intercambio de regalos, el nacimiento del niño Dios, y la pasamos en familia. No sé cómo vaya a estar esa situación también, a ver qué Dios dice. La última es que el día 26 de diciembre, como tradición, tenemos un viaje que hacemos a San Juan de los Lagos, Jalisco, donde se venera la villancita de San Juan de los Lagos, que ya en algún momento ya no hice la secera, y vamos de paseo 3, 4 días a visitarla, a escuchar misa, a ver ahí el lugarcito, a ver gracias a la virgen que es... Llegó bien este año de salud y todo, esperamos llegar a esa fecha, ¿sí? Y darle gracias a la virgen, ¿no? Y por último, pues regresamos el día 27-28 a la Ciudad de México, y el día 31 celebramos lo que es la despedida del año viejo, para iniciar el año nuevo, ¿sí? Con una nueva cena de familia. Entonces, como ustedes verán, pues aquí son tradiciones que se mantienen, que se tienen y que se van conservando, observando, pero pues va a ser difícil este año para poderlo llevar a cabo. Así de que estamos en contacto, no se olviden de darle clip al suscribirse y a la campanita, y no dejen ver lo que es el canal de Yambiré y Vlogs. Próximamente, ¿cómo? Sí, mis chicos, la verdad lo que es lo de Día de Muertos ahora en noviembre, el 1 y el 2 de noviembre, se pone muy, muy, muy bonito. Hay una tradición muy bonita aquí en México, pero quién sabe, mucho se celebre este año, mis chicos, porque con todo esto de la pandemia que saben, muchas cosas no están ya prohibidas, entonces esperemos que puede enseñarles algo. Así que nos vemos después. Miren, mis chicos, yo pedí una ensalada César con pollo. Ya me llegó la ensalada, miren, se ve muy rico. Y aquí está el aderezo y mi jugo de naranja. Y mi hijo pidió... ¿Qué pediste, mamá? Espérame. ¿Qué pediste, mamá? Unos molletes. ¿Unos molletes? Miren cómo tiene queso. La chipotle, ¿no? Sí, ¿no? La chipotle. Espérame, ya está un pedacito de probaré, que está riquísimo. Su verdurita. Y él pidió una coca. Y él pidió una coca. Así que, provechito, mi gente hermosa. Un pedacito de dos pastas de 10. Ya, ya se acabó. Venimos aquí. Nos orían a mis chicos al mandado. A comprar unas cositas que nos hace falta. Y estamos aquí en lo que son las pastas. Déjenme, le volteo la cámara. Miren, estamos aquí en las pastas. Y en los champús. Déjame verte. Ajá. El champú me llevo. No, pero ahora no quiero dos. Quiero de otro. Déjenme ver cuál. Déjame ver este. Espera, mi amor. No te vayas. Este huele. Uy, este huele muy rico. ¿Qué? Este es de coco. Déjenme ver qué es coco, mi gente. ¿Qué más champú? Ah, me pasan los cepillos. Escojamos. Ya. Ya escocí mi champú, mi gente. Ahorita en la casa les enseño. Yo quiero una mascarilla. Para mi cabello. Mi cabello, mis chicos. ¿Por qué? Como que lo siento muy fresco. Déjenme ver cuál me llevo. Aquí está. Otra. 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 Otra para mi niña. Ay, sus sobrecitos para mis hijos. Vamos a llevarnos sus... Sus sobrecitos. Este es de gato, miren. Este es de gato. Así no. Ya está. Ya está. 6 por 49. Este es de gato, miren. Aquí están. Tazas pequeñas de res. Y aquí está de pollo. Estas son las que le gustan a mis hijos. De pollo, de res. Y este es más aquí. Esto no les gusta, mi gente. Que no te gustan estos. ¿De pollo, no? Sí. ¿De filete de pollo? Ajá. Para ti, traje y traje. Ajá. Miren, mi gente. Todos mismos sabemos que trapeador porque mi hijo me lo rompió. Entonces ahora tengo que ver mi trapeador. ¿Ves? 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 No, amor. Es este. ¿Este va a decir del tecón o no? No, para ese mechudo no es. Es este. ¿Eso es el mismo? No, amorcita. Ese mechudo no. ¿Cuál dices tú? Es este. Estas son semillas. Este es coco rallado, miren. Pero ¿sabes qué? Se ve muy duro. No me convence ese coco rallado. De aquí. No, pues de aquí no necesito nada. Tengo todo. Me quedan dos cajitas. Frijoles. Miren, estos son frijoles. Refritos. Estos son muy ricos. Estos son bayas. Y estos son negros. ¿No quieren atún? Atún en agua. ¿Qué hay? Mira, sabor guacamole. Mayonesa. Se vencibe en grasa sabor guacamole. Sí, está. Y esta es chipotle. ¿Ya echaron la mayonesa? ¿Ya echaron la mayonesa? Sí. Vamos, bimbo. Vamos a llevar... ...de cuajas... ...grandes. Si, está. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En mi, en la tienda, miren, compré crema corporal, o sea crema para el cuerpo, ven. Hoy no sé si alcanzan a escuchar la lluvia, estoy cayendo tremendo vocero. Bueno, compré mi shampoo, este es el acondicionador, este es el shampoo, shampoo, crema, compré una crema para el cabello, porque tengo el cabello muy seco y compré una crema para que quede brillo, vean. Compré el pan bimbo, es pan suave, pan bimbo, a ver, ¿qué más? Compré leche, voy a hacerlo para allá, compré para hacer hot cakes, los pancakes, porque ya se habían acabado y mis hijos son fanáticos a ellos. Todos los días quieren desayunar, ok. O sea, leche. Compré una cajita de té, este viene surtido, viene este, manzanilla, limón y hierbabuena. Para ahora, para el friecito, para que no nos enfermemos de la garganta, perfil, jabón para la ropa, un juguito de naranja, este a mí me encanta, frío es riquísimo. Este es mantequilla, mantequilla con sal, esto es para hacer agua, ven, agua de sabor, esto es jabón para bañarnos, palmolive, así viene en paquete. O si lo quieres comprar, este suelto, pero este viene en paquete. Esta es una caja de bolsa para los botes y la basura, ok. Oh, estos son los sobrecitos que le enseñé para mis hijos. Compramos de pollo y de res, compramos cuatro, compramos la mayonesa, el arroz, dos bolsas de arroz, dos bolsas de arroz, dos bolsas de arroz, que más, ah, sopa, estos son los otros sobrecitos, como les dije fueron cuatro, estas son sopitas, esto es chiles, miren, estos son chilitos, ven, son chiles, ah, y una pasta de diente, ven, una pasta de diente. Pues ya que me voy a despedir, mis amores, ya vamos a descansar, ya mañana es otro día, espero que hayan pasado su día bien, bonito, con la familia, aquí está lloviendo, ya nada más nos vamos a cambiar, poner pijama, taparnos muy bien, porque la noche va a ser fría, y bueno, les deseo lo mejor del mundo, mis chicos, bendiciones, y nos vemos en otro video, bye, bye.